porque él batió a un vasolero cuando nos dieron su o sea que ahí se le fue los frenos entonces tú estás embarazada y tienes unas cuantas condusiones y yo no sé que ustedes y vamos en los llanos de la herradura gracias yo estoy parado alante y aquel carro y vino la guagua de atrás y se me trajo atrás porque estamos parados porque el chofer de la guagua lo que dice es que se le fue los frenos ¿cómo le van a ir los frenos? él viene para arriba él viene para arriba, él conmigo este volante y yo estoy parado porque yo no sé que viene ahí yo estoy parado esperando para cruzar ahí y entonces ahí vino y se me trajo yo no estaba esperando pero él primero te dio a ti, después le dio al vehículo yo no sé, le dio al carro también el carro lo... no, es que el carro está desbaratado allí él le pasó la mala desbaratón y de dónde tú eres, hermano? yo soy de Bellavilla ¿cómo es el nombre tuyo? por el mercado gracias, hermano